A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues son los jueces, órale ahí va. Soy un creme de crema, señores. Me respeto a todos los libres. Y no en mi fotografía nunca van a mirar a ver. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. No más ni los que se van cayendo. Han querido a la llave mi periódico. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. Porque mi periódico me quiere y sin novia quizás se la pierde. La tienes en la pele quizás se la pierde. Mira si novia quizás se la pierde. Fueraftenita debe y sin novia quizás se la pierde. Yo soy el mejor señor. Y decirle por tu excepción, Muchos gracias si les pido favores. Cuando saben que soy el mejor, Comuncia a donar sobre un árbol, ¿Para qué no les pregunto el sol?